La Fundación Caja Canarias y felicitarles también, tanto por el formato innovador como por la elección de los invitados que nos acompañan en el diálogo de ayer y en el de hoy. Hoy, para presentar a nuestro invitado, me gustaría informarles que se ha aprobado o ha pasado el último trámite en el Parlamento la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de España, con lo que, aunque con casi 10 años de retraso, podíamos afirmar que este país comienza un camino sin retorno hacia modelos regulatorios que propicien una producción y un consumo más sostenible, que internalicen adecuadamente los riesgos climáticos y centrados en el bienestar de las personas. La clave de toda la transición ecológica a la que nos enfrentamos es la empresa. De hecho, la respuesta a esta emergencia climática será uno de los retos empresariales más complejos a los que se habían enfrentado jamás las empresas, especialmente aquellas que por su tamaño y por la coyuntura tienen menor capacidad para mirar al futuro. Pero no se confundan, la descarbonización está ocurriendo y lo hace a un ritmo acelerado, no solo en Europa y en otros países, sino también en Canarias. Y esto significa que las empresas que no se adapten verán cómo sus activos pierden valor por la pérdida de competitividad y poner en riesgo también el empleo creado. Para abordar la complejidad de la crisis climática a la que nos enfrentamos y acercar a Canarias a la dimensión global de esta transición ecológica que se está produciendo, nos acompaña hoy uno de los más reconocidos estrategas internacionales y uno de los 100 líderes hispanos más influyentes, según algunas listas, en la lucha contra el cambio climático. Juan Verde, además de haber nacido en Gran Canaria y ser uno de los embajadores más importantes del archipiélago en este momento, ya lo conocen, ha trabajado con los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, también con Hillary Clinton cuando fue secretaria de Estado y con el ex vicepresidente Albor o el secretario de Estado John Kerry, que actualmente o casualmente hoy es el enviado presidencial especial para el cambio climático en el gobierno de Estados Unidos. Ha asesorado a grandes empresas como Google, Cisco o SARS y colabora con instituciones globales como la BID o el Banco Interamericano de Desarrollo, Harvard o el Banco Mundial. Durante el gobierno del presidente Obama, además, Juan Verde se ocupó del puesto de subsecretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio y como defensor de las causas ambientales, Sostenibilidad y Cambio Climático ha colaborado con Albor para establecer y liderar filiales de su fundación Climate Reality Project en España y Argentina. Debo incorporar a este currículum su papel clave en el desarrollo de la Advanced Leadership Foundation, la ALF, que empodera cada año a gobiernos, empresas y jóvenes de todo el planeta. Con la conferencia de ayer de Víctor, que incidió en la importancia de la cooperación para enfrentar este futuro más complejo y la de hoy, de Juan Verde, que nos hablará sobre todo de las oportunidades que se presentan para las empresas, pues espero que, bueno, pues que nos inspiremos todos en este proceso. Juan, tienes la palabra. Muchísimas gracias a ti, en particular por la invitación. Gracias también a la Fundación La Caja y sobre todo también, por supuesto, a la Fundación Caixa, que ya forman parte de la misma familia. Para mí es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y digamos que en mi tierra, aunque de lejos, y gracias a la tecnología. Pero la verdad es que estoy muy, muy contento con este momento. Yo creo que estamos ante un momento histórico como no se había vivido antes jamás y estamos en mitad de una transición hacia un modelo económico de bajas emisiones o incluso potencialmente net de cero emisiones y carbono neutral. Y creo francamente que al mismo tiempo podemos decir que estamos ante una inmensa, inmensa oportunidad. Estamos también, por supuesto, no podemos negar que estamos ante una crisis sin parangón alguna, probablemente está siendo la peor crisis económica que vivíamos desde la gran depresión de principios del siglo XX. Y hay voces en estos momentos que dicen que la prioridad debería ser retomar la senda del crecimiento, que lo que tenemos que hacer en estos momentos es no pensar en el medio ambiente, que eso es un lujo que no nos podemos permitir en este momento, que lo importante es la recuperación económica. Y creo francamente que eso es una visión totalmente miope fallida, errónea. Yo no soy de una de esas personas que cree eso. De hecho, para mí sería perdernos la gran oportunidad que nos presenta esta crisis sanitaria. Yo creo que no hay que elegir entre el desarrollo económico y la prosperidad y salvar el planeta. No es una cosa o la otra, son las dos y deben ir de la mano. Y francamente me baso en una conclusión que para mí es de sentido común y de lógica, ¿no? Y es que sin planeta no hay economía y no podemos decir lo mismo si fuese al revés, ¿no? Y entonces lo importante es entender que esta es una oportunidad de poder hacer las dos cosas y que estamos ante un periodo de grandes inversiones basándonos en esos planes de recuperación económica en estos momentos liderados tanto por Europa como por Estados Unidos. Es una oportunidad de verdaderamente hacer un reset, ¿no? Un reinicio de la economía mundial y apostar por un modelo económico y un modelo energético mucho más sostenible, mucho más equitativo y por supuesto mucho más competitivo. Y de eso se trata porque yo creo que al fin y al cabo lo que tenemos que hablar en estos momentos es de desarrollo económico, de generación de empleo pero también de competitividad económica tanto para Canarias como para España y por supuesto en su contexto europeo, ¿no? He aquí las tres conclusiones que quiero compartir con todos ustedes. En primer lugar, que el cambio climático no solo es real además es la mano del hombre la que está acelerando este proceso sino que es la gran y la mayor amenaza para la economía mundial y que por consiguiente deberíamos escuchar a la comunidad científica. En segundo lugar, que estamos ya en medio de una verdadera transición a un modelo económico, de hecho ya lo estábamos anteriormente a esta crisis sanitaria y estamos en esa transición hacia un modelo de bajas emisiones. Yo tenía un profesor en la Universidad de Harvard que me decía que si quieres entender la diferencia entre una moda pasajera y una realidad inevitable desde un punto de vista económico, la forma más sencilla de adivinarlo es seguir los flujos de capital. Él lo llamaba follow the money. Y yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es acelerar esa transición y esos flujos de capital que se están yendo hacia la economía verde. Y en tercer lugar, la idea principal que quiero compartir con todos ustedes es que estos planes de reconstrucción de los que hago mención que son absolutamente necesarios para reiniciar el crecimiento económico son una gran oportunidad. Nos permiten hacer las cosas mejor y desde luego presentan grandes oportunidades históricas para el mundo entero. Veamos la primera de estas tres ideas. Hay mucha gente que dice que esta pandemia fue difícil de predecir, que nos pilló a todos por sorpresa. Desde luego yo creo que se equivocan rotundamente. ¿Y por qué digo eso? La Organización Mundial de la Salud en el año 99 emitió un informe que le envió a todos los jefes de Estado del mundo entero, de la comunidad internacional. Y en el mismo básicamente habían tres conclusiones. Una, que se avecinaba a una pandemia que era cuestión de tiempo. Dos, que no estábamos preparados ni de lejos para enfrentarnos a esa grave crisis que representaría la pandemia. Y en tercer lugar, que teníamos que empezar a colaborar y a hacer más para esa triste realidad e inevitable realidad. No hicimos absolutamente nada. Pero es que ese informe se siguió enviando a los jefes de Estado todos los años, desde el año 99 hasta el año 2020. La última versión se envió en enero, dos meses antes de la pandemia. Pero miren, no nos debería sorprender. Yo la pregunta que les hago es si nos hubiesen dicho a ciencia cierta que se avecinaba a una pandemia, probablemente todos hubiésemos estado preparados con planes de contingencia, con planes de gestión de crisis, con todos los deberes hechos. Pues miren, en cuanto al cambio climático, la comunidad científica no lleva 20 años diciéndonoslo. Llevan 35 años diciéndonoslo. El IPCC es el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ha emitido seis informes distintos. Y ha llegado a la conclusión que con un 95% de probabilidades el cambio climático no solo es real y, por supuesto, es la mano del hombre la que está acelerando este proceso, sino que además va a representar la gran amenaza para la competitividad y estabilidad económica del mundo. ¿Qué más queremos? ¿Qué estamos esperando? Esta, para mí, es una reflexión necesaria en estos momentos porque yo no quiero quitarle seriedad ni gravedad a la situación del COVID. Es muy, muy triste lo que le ha pasado a esos millones de personas que han perdido a un familiar, ¿no? Pero lo cierto es que a día de hoy el COVID ha generado aproximadamente 3.300.000 muertos. En el año 2020, el año pasado, según las Naciones Unidas, el cambio climático generó más de 7 millones, entre 7 y 8 millones de muertes prematuras. Según el Banco Mundial, de cara al 2030, más de 100 millones de personas pasarán a la pobreza extrema como consecuencia directa del cambio climático. Y es más, en el año 2020, ya vimos como 19 millones de personas se convirtieron en refugiados climáticos o desplazados climáticos. El Global Risk Report, que es un informe publicado todos los años por el World Economic Forum, esas grandes mentes que supuestamente son los hombres y mujeres más privilegiados del mundo, hicieron un análisis sobre cuáles serán los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad y la economía mundial de cara a los próximos 10 años. Miren, de los 10 grandes retos, da la casualidad que 6 tienen todo que ver con el cambio climático. El clima extremo, los desastres naturales, las catástrofes climáticas, la incapacidad que tengamos de enfrentarnos y adaptarnos al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, las crisis generadas por la falta de agua. Yo creo que más claro no podría ser. El año pasado, en el 2007, sin ir más lejos, hubieron casi 70 millones. Fue un año muy, muy difícil para el mundo entero porque hubieron más de 68 millones de refugiados. Pero yo les quiero presentar a ustedes tres de esos. Perdón, creo que tres de esos son ni más ni menos que mi familia y yo, que vivíamos en Puerto Rico, en San Juan. De Puerto Rico tuvimos que abandonar el país y abandonar nuestra casa y dejar atrás una empresa que habíamos montado por consecuencia directa del cambio climático por el huracán María. O sea que para mí esto es un tema que no queda en cifras y no queda en estadísticas, algo que he vivido de forma directa. Y esa es un poco la primera idea que quería compartir con ustedes, que el cambio climático es real y que debemos escuchar a la comunidad científica porque la verdadera amenaza es, sin lugar a dudas, el cambio climático en los próximos años. Pero quizás la buena noticia es que ya estábamos en mitad de una verdadera transición a un modelo económico distinto, sostenible, de bajas emisiones. Y como comentaba anteriormente, para mí la forma más clara y contundente de mostrar evidencia de que esto estaba ya ocurriendo y que la pandemia lo ha acelerado es ver cifras, ver estadísticas y ver qué ha estado pasando en el mundo. Miren, según el IFC, que es la rama financiera del Banco Mundial, antes, antes de la pandemia, se esperaba que en los próximos 10 años íbamos a invertir aproximadamente casi 30 trillones de dólares en economía verde. Gestión de residuos, energías renovables, movilidad pública, transporte, vehículos eléctricos, eficiencia energética y demás. Pero es que ahora resulta que con los nuevos planes de reconstrucción económica se cree que esta cifra está más cercana a los 40 trillones de dólares. Miren lo que ha pasado al mercado de los bonos verdes. Los bonos verdes, como saben ustedes, son estos vehículos financieros que emiten las entidades financieras, las entidades multilaterales para financiar proyectos que tengan un impacto directo en la sostenibilidad y en la lucha contra el cambio climático. En el 2014, hace tan solo 7 años, se emitieron aproximadamente 3 billones. Hemos pasado en 7 años de 3 a más de 120 billones de dólares. 120 billones de dólares en muy poco tiempo. Y esto no es algo que esté pasando por parte de las entidades financieras tradicionales, los bancos, las entidades multilaterales o los gobiernos. Esto está pasando a nivel transversal en toda la economía. Y particularmente dentro del sector privado, a mí me llena de ilusión y de esperanza ver lo que está pasando con los grandes fondos de inversión. Miren, BlackRock es el mayor fondo de inversión del planeta y gestiona más de 7 trillones de dólares. De hecho, es el mayor inversor institucional en Europa y particularmente en España y en el sector turístico en Canarias, para entrar más en detalle. El presidente Larry Fink en enero de este año anunció que BlackRock iba a desinvertir de todos sus activos, proyectos e inversiones que no tuvieran un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático y en la calidad de vida de las personas. Y que a partir de ese momento iban a incorporar un criterio de inversión sostenible en todas sus futuras operaciones. Y esto a partir de ese momento se convirtió, llámelo usted una moda o llámelo una realidad inevitable, pero lo cierto es que cada vez son más los fondos de inversión mundiales que están adoptando este criterio. Con lo cual creo que es una prueba más hacia dónde va el capital. Follow the money. En cuanto a los fondos de inversión verdes o fondos sostenibles, miren ustedes lo que ha pasado en los últimos tres, bueno, es más, dos años. Miren, desde el 2018 al 2020 hemos pasado de invertir aproximadamente 10 billones a donde estamos ahora 150 billones de dólares invertidos de forma adicional a lo que mencionábamos anteriormente por los fondos verdes. Esto que ven aquí en gris es el comportamiento en bolsa de las empresas tradicionales, el S&P 500, las empresas industriales más antiguas y tradicionales. Y en comparación, en verde, vemos cuál ha sido el comportamiento en bolsa de las empresas que tienen un impacto sostenible, un impacto positivo en el medio ambiente. Miren lo que pasa a partir de 2019, 2020. Se disparan por completo y aunque han bajado un poquito al principio de este año, ha sido una corrección del mercado. Todos los expertos coinciden de que esta tendencia es absolutamente imparable. Y mucha gente dice, bueno, pero esto es el futuro, las energías renovables. No, 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 esto no es el futuro, esto es el presente. El futuro, desde luego, es absolutamente abrumador. Pero en este gráfico que ven ustedes aquí, lo que ven en las barras es el total invertido a nivel mundial en el desarrollo de las energías renovables. Y en gris, la línea es el total invertido en el desarrollo de los combustibles fósiles. Miren lo que ha pasado desde el 2004 hasta ahora. Tasas de crecimiento de un 20, un 30, hasta un 40 por ciento año tras año se baten los récords de inversión. En el año 2020 se invirtieron, a pesar de la grave crisis económica y a pesar de lo que está pasando con la pandemia, más de 500 billones de dólares a nivel mundial. Y miren en comparación al combustible fósil. Del año 2009, hace 11 años, estamos invirtiendo exponencialmente más dinero en el desarrollo de las energías renovables que los combustibles fósiles. Follow the money. De hecho, ya estamos en un momento donde el 70 por ciento de toda la nueva capacidad instalada energética es renovable. Y miren en gris lo que está pasando con los combustibles fósiles. Cada vez invertimos menos, cada vez instalamos menos capacidad eléctrica y cada vez, obviamente, estamos mucho más cerca de donde estamos ahora. En el 2020 fue un punto de inflexión, porque lo que ven aquí en negro es el porcentaje de la producción de electricidad cuya proveniencia son los combustibles fósiles y en verde vemos el porcentaje de electricidad que viene o se genera con fuentes renovables. Ya en el 2020 fueron más las renovables que los combustibles fósiles. Y miren solamente un sector de las renovables. La energía solar y eólica ya produce más electricidad a nivel mundial que el carbón. De hecho, de cara al 2050, lo que se espera es que el 62 por ciento de la energía mundial sea energía verde sostenible, como queramos llamarla. ¿Y por qué es importante? Porque para que eso ocurra en 30 años significa que vamos a tener que cambiar el mix, la matriz energética mundial. Hoy es prácticamente lo contrario. Hoy es 70 por ciento combustibles fósiles, 30 por ciento renovables y vamos hacia un modelo que es totalmente lo contrario. 70 por ciento limpias, 30 por ciento combustibles fósiles. Y esto es un miren, follow the money una vez más. Miren la era del cuando yo lo llamo la era del vehículo eléctrico. Es porque es increíble. En tres años del 2017 al 2020 pasamos de dos millones de coches eléctricos en el mundo a 5.6 millones, más del doble. Pero es que para el 2050 se espera que el parque automovilístico mundial ese año, el 97 por ciento serán coches eléctricos, hidrógeno o de bajas emisiones versus coches tradicionales de carburación tradicional como los que conocemos. Y esto tiene todo que ver con el hecho de que la innovación mejora la competitividad y baja los precios. De hecho, miren, del 2010 al 2030 resulta que el coste del almacenamiento de la energía en las baterías eléctricas ha bajado un 80 por ciento en tan solo una década. Y el momento que estamos ahora en el 2020, 2021, es el punto de equilibrio donde ya los costes han bajado tanto que se dispara por completo de forma exponencial y muy, muy acelerada el coche eléctrico y particularmente las baterías de almacenamiento. Yo desde luego le diría a cualquier empresario, a cualquier gobernador, a cualquier representante político de los que asesoro a nivel mundial, siempre les digo dos cosas. Les digo que tienen que escuchar al mercado, al igual que tienen que escuchar a sus votantes. Y esto que para mí es una verdad francamente sorprendente, pero al mismo tiempo contundentemente clara. Miren, Nielsen, que es una de las grandes empresas mundiales de encuestas y de publicidad y marketing, hizo un análisis mundial en 37 países para entender cómo estaban cambiando los hábitos de consumo en el sector privado. Y llegó a la conclusión de que el 92 por ciento de los consumidores, a nivel mundial, prefería productos o servicios ecológicos. En otras palabras, si le das a elegir a un consumidor entre dos productos, uno que sea hecho o servicio, ojo, proveedidos servicios o productos, el 92 por ciento, si le das a elegir dos productos o dos servicios en igualdad de condiciones y precios, siempre se va a ir por un producto y una opción que sea amigable con el medio ambiente. Eso significa, para los empresarios que nos estén escuchando, que hay la oportunidad, porque si somos capaces de aplicar innovación, si somos capaces de aplicar tecnología y somos capaces de ofrecerle al mercado lo que quiere, el 92 por ciento del mercado se va a ir con nosotros. Eso sí que es una oportunidad de negocio. Es más, el 44 por ciento de los consumidores está dispuesto a castigar a las empresas irresponsables con su decisión de compra. Y hasta el 53 por ciento de los consumidores a nivel mundial, estos datos obviamente son mucho mayores en España, mucho mayores en Europa, pero el 53 por ciento de los consumidores a nivel mundial estarían dispuestos incluso a pagar hasta un 10 por ciento más por productos y servicios que sean responsables. Y esta es la segunda idea que quería yo compartir con ustedes. Y es que ya estamos en una transición y que esta pandemia le ha dado un impulso imparable. Ya no estamos hablando de un tema de dirección, estamos hablando de un tema de velocidad. ¿A qué velocidad se van a llevar estos cambios a cabo, estos cambios tan drásticos y tan disruptivos en la economía mundial, en la economía de Canarias? Y eso nos lleva un poco a la situación actual donde estamos. Un momento de encrucijada histórica única, pero también de oportunidad. Porque para mí es ahora o nunca. Vamos a tener que invertir trillones con T, trillones de dólares en los planes de recuperación económica, estímulo económico para generar empleo y para que la economía vuelva a algo parecido, algún grado de normalidad como lo conocíamos anteriormente. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cómo invertimos ese dinero. Si vamos a tener que intervenir el sector turístico en Canarias, hagamos todo lo posible para que no demos el dinero a cambio de nada. Por supuesto, es nuestra responsabilidad intervenir, pero tenemos que decirle a los empresarios que quieren construir hoteles nuevos, que tienen ese dinero, pero a cambio, desde luego, tienen que hacer todo lo posible para que la oferta turística sea responsable, sea sostenible y sea congruente con ese nuevo modelo económico bajo el que queremos renacer. Y si vamos a tener que intervenir en el sector de la construcción, y tendremos que hacerlo, desde luego, que los nuevos edificios que se construyan sean edificios verdes, de eficiencia energética, modelo a nivel mundial, que incluyan en la oferta turística y en la oferta de la construcción, conceptos de la economía circular, de reutilizar, de ser más eficientes. Porque esa es la oportunidad de hacer las cosas con un enfoque mucho, mucho más sostenible. Miren, nos guste o no nos guste, lo cierto es que vamos hacia una situación mundial donde los gobiernos van a invertir mucho dinero público. Y esto no es una afirmación ideológica, ni digo que esté bien ni que esté mal. Ahí no entro en este momento. Tengo mi opinión personal, pero desde luego lo que digo es que es una observación objetiva. Yo no veo a ningún político saliendo a la calle con un programa diciéndole a la gente que su gran prioridad va a ser bajarle el salario a los empleados de la sanidad pública o la sanidad privada, o que va a hacer todo lo posible por quitar parques, jardines y espacios verdes. Eso no va a ocurrir. Los próximos años, yo creo que como mínimo la próxima década, será una, desafortunadamente probablemente, pero será una época y una era de mayor intervencionismo público. Yo creo que se haga de manera responsable, pero lo cierto es que hoy los temas de salud y los temas sociales son sinónimos de sostenibilidad, porque de lo que se trata es que hoy más que nunca pensamos en qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos. Si nuestros hijos van a poder tener parques y jardines y espacios verdes donde jugar, si van a crecer en ciudades extremadamente contaminadas donde la calidad del aire les va a causar cáncer, si estamos o no ante un momento de grandes cambios donde la salud se convierte en una prioridad absoluta. Y salud y temas sociales son sinónimos de sostenibilidad. Es más, cada vez son más los economistas que coinciden en que estamos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial ante un cambio de paradigma en el que el clima, el medio ambiente, o llamemos localidad de vida, no el crecimiento solamente, se va a convertir en la principal prioridad de los gobiernos y sus ciudadanos, porque o sea, nos votan y los políticos son muy cobardes. La escasez de alimentos, agua limpia, aire limpio, se convierten en cuestiones existenciales. Y para mí ese es el paradigma que tenemos que pensar, porque vamos hacia un modelo económico muy distinto, donde ya no solo la rentabilidad de los proyectos va a ser el único factor a considerar por parte del sector privado. ¿Por qué? Porque es un modelo del siglo XX que ya no tiene cabida en el ecosistema actual que empieza a ya no nacer, a alcanzar su madurez. Y yo creo que vamos a hacer un modelo económico que Canarias debería pensar de forma seria en adoptar estos principios de ese ecosistema de la empresa privada, el ecosistema de la competitividad, que dice que tenemos que hacer todo lo posible para que la empresa, por supuesto, sea competitiva. La rentabilidad de los proyectos de las empresas siempre seguirá siendo el factor principal, pero ya no puede ser el único factor. Ahora tiene que tomar en consideración a la gente y la gente son desde luego los ciudadanos, los empleados de nuestras empresas, con las empresas que interactuamos y por supuesto nuestros clientes. Y eso desde luego tiene que en ese mismo ecosistema convivir de forma directa con la responsabilidad que tiene la empresa y el consumidor con el planeta. Y esas tres P's que llaman los americanos hoy en día el Planet People Profit, para mí es la clave para entender este nuevo modelo económico hacia el cual vamos y que ya no admite marcha atrás. Estamos ante un momento fantástico de grandes oportunidades, como les comentaba anteriormente. ¿Por qué? Porque decía que estos planes de reconstrucción económica nos dan esa oportunidad que necesitábamos para reiniciar esos procesos ineficientes en la cadena de producción, en la cadena de suministro, en los hábitos de consumo, en la falta de planificación estratégica a largo plazo. Miren, solo la Unión Europea espera invertir aproximadamente 750 billones de dólares para que la economía termine siendo más verde y más digital. Y esos dos términos están absolutamente entrelazados porque apostar por una economía sostenible es, por definición, apostar por una economía basada en la innovación, en la disrupción tecnológica. Los grandes retos que representa y que nos presenta el cambio climático solo pueden solventarse con avances tecnológicos. Y esto, desde luego, es una gran, gran oportunidad. Ese Green Deal, ese gran plan de desarrollo económico verde en el que se enfrenta Europa es algo de lo que, desde luego, nos debería llenar a todos de ilusión. Y nosotros, en Estados Unidos, creo que estamos haciendo algo único y quizás incluso les diría que pensando más a lo grande incluso. Yo conozco a Biden personalmente. Hace muchísimo tiempo tuve la inmensa fortuna de formar parte de su administración con Obama y lo conozco como persona. ¿Y por qué digo esto? Porque el hecho de que un hombre de 78 años, que sabe perfectamente bien que probablemente no se presente a las próximas elecciones porque la edad no se lo permite y que solo está pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, le da una posibilidad y una capacidad de pensar a lo grande y querer cambiar, no solamente Estados Unidos, sino el mundo entero. Miren, desde la administración de Biden esperamos invertir ni más ni menos que la friolera cantidad de 5 trillones de dólares en la recuperación económica de este país, de los cuales 2 trillones, casi la mitad, van dirigidos solo y exclusivamente a la transición energética, a la seguridad energética, en otras palabras, a la sostenibilidad económica que nos permitan el hecho de que Estados Unidos se convierta en la solución del problema del cambio climático y no en parte del problema. Por darles una idea, se van a dirigir aproximadamente 700 billones de dólares en I más D más I. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque el hilo conductor de esa gran inversión es la sostenibilidad. Se le está llamando el nuevo proyecto Apolo haciendo referencia a lo que significó para Estados Unidos enviar un hombre a la luna desde un punto de vista de desarrollo tecnológico, de inventos que han cambiado el mundo. Cuando Kennedy decidió enviar un hombre a la luna y puso todos los recursos del gobierno federal para alcanzar esa meta, miren, de ahí surgió, surgieron tecnologías como la placa fotovoltaica, la energía eólica, la computadora o el ordenador personal, el microchip, el wifi, el internet, todas estas tecnologías que han cambiado de forma disruptiva el mundo, la economía tal y como la conocemos hoy. Eso surgió de esos 10 años de inversión. Pues estamos lanzando un plan de inversión en I más D más I desproporcionalmente mayor al que se utilizó para el proyecto Apolo y por eso se le llama el nuevo proyecto Apolo en Estados Unidos. Estamos ante un momento de disrupción tecnológica, de grandes avances y desde luego creo que eso nos debería invitar a pensar en esta oportunidad fantástica que tenemos todos conjuntamente, pero particularmente Europa y Estados Unidos porque conjuntamente representamos más del 50% de la economía mundial. Y es una oportunidad de unir esfuerzos y de ser mucho más competitivos de cara al futuro. Miren, yo termino con una reflexión sobre el momento histórico en el que vivimos, un momento de grandes cambios, de oportunidades, y estoy absolutamente convencido de que Canarias tiene que estar en esta jugada. Canarias tiene que estar en ese momento de grandes sueños, de ambición, porque la antigua mitología griega tenía dos palabras para describir el concepto del tiempo. Para ellos, el tiempo cronos es el tiempo lineal, cuantificable, que se puede medir, ¿no? un día, un año, un segundo, un minuto, pero se puede medir y es lineal. Pero luego hablaban del tiempo kairós y para los griegos el momento kairós es cuando algo ocurre, todo cambia y ya nada volverá a ser igual. Y con eso me refiero a ese grupo de políticos valientes en la isla del hierro que deciden que van a apostar por una isla absolutamente sostenible de cero emisiones y economía circular. Toman la decisión, asignan recursos y a partir de ese momento todo cambia y ya nada volverá a ser igual en esa isla. O un grupo de jóvenes que deciden salir a la calle e inician en las calles de Egipto, del Cairo, empiezan a convocar en las redes sociales a miles de personas y se da inicio a la primavera árabe, todo cambia y ya nada volverá a ser igual. O incluso a nivel personal nuestro cuando tenemos un hijo o cuando damos ese salto a montar una empresa privada, todo cambia. Es el momento de la oportunidad. La pregunta para mí con la que los quiero dejar a todos ustedes no es en absoluto si estamos ante un momento cairos en Canarias y en España, en Europa, en el mundo entero. Lo estamos. El que no quiera verlo yo creo que sufre de miopía autoinducida. Estoy absolutamente convencido de que es un momento cairos. La pregunta es si seremos capaces de entender que apostar por una economía verde y sostenible es también apostar por un mundo más justo, por un mundo más equitativo. Es apostar por la competitividad que tiene sentido no solo desde un punto de vista ético y moral, pero sobre todo tiene sentido desde un punto de vista de crecimiento económico, de visión del futuro, de empleo de calidad y sobre todo que tiene absolutamente todo que ver con el legado que le queremos dejar a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, por tu magnífica e inspiradora presentación. Mi objetivo es dar la palabra a los participantes en esta sesión en la medida de lo posible y en la media hora que tenemos disponible, pero me gustaría aprovechar mi posición aquí como, digamos, conduciendo este diálogo para incorporar algunos elementos clave. La clave de todo el cambio de modelo económico y yo creo que la has presentado bastante bien es el cambio en el sistema financiero. O sea, efectivamente, el momento en el que los bancos centrales empiezan de alguna forma a desarrollar, ¿no? Todo un modelo de finanzas verdes que está ocurriendo en Estados Unidos y en coordinación además con la Unión Europea, con los bancos centrales y con los bancos de los estados miembros, en ese momento ya tenemos que temblar un poquito y decir, oye, esto va en serio, ¿entiendes? Lo que está ocurriendo esencialmente es que los gobernadores de estos bancos centrales han reconocido por fin que las inversiones que tienen, o sea, la compra de bonos de los distintos países y, digamos, su exposición, la exposición del sistema monetario y financiero a escala internacional a los riesgos climáticos está escondida, es decir, es un fallo de mercado. Los bonos que tiene Alemania de España no están considerando que en muchos de ellos hay inversiones en infraestructuras que pueden quedar tocadas o que podrían verse afectadas por eventos climáticos extremos o, como decías tú, por ejemplo, con el sector turístico, ¿no? Yo tengo inversiones en el sector turístico en Canarias que pueden verse con alta probabilidad dañadas por el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura o, como ha ocurrido en este caso, con la pandemia, ¿no? Entonces, esa, digamos, revelación de información de que efectivamente están muy expuestos al cambio climático va a producir un cambio en cascada o está produciendo incluso el cambio en cascada obligados los gobiernos porque si no nadie les va a comprar un bono, eso que lo tengan claro. Totalmente, estoy absolutamente de acuerdo contigo porque esto no es un tema en absoluto como yo mencionaba en la conclusión final, un tema de que los fondos de inversión y las entidades financieras y los bancos centrales están actuando de una manera filantrópica, no, lo están haciendo porque tiene sentido económico, lo están haciendo porque cuando eso es una comparativa entre el resultado, el retorno sobre la inversión en un bono verde versus un bono tradicional, te das cuenta que ganas mucho más dinero con el bono verde, ¿por qué? Porque el bono verde si lo utiliza una empresa en Brasil para reducir el consumo energético que tiene que representa el factor principal de su gasto, libera recursos, se vuelve más competitiva con ese dinero que ha ahorrado, invierte en la expansión internacional o lo que quiera y eso es entender el cambio climático desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de competitividad, yo lo tengo súper claro, para mí hasta el momento que a la gente no le duela el bolsillo, esto no cambia, lo bueno, la buena noticia es que ya ha ocurrido porque los consumidores lo quieren, las empresas tienen que darle lo que la gente quiere y desde luego que hay una voluntad política que no existía antes. Efectivamente y otra cosa que me gustaría incorporar también que posiblemente algunos de los participantes pudieran enriquecer el debate con esto son ejemplos digamos disruptivos que van a ocurrir o bueno, o sea que se están ya digamos proyectando en Canarias de acuerdo a la ley de cambio climático nacional y la regional que está a punto de aprobarse o se aprobará en los próximos meses. Tengo conocimiento de un proyecto en Gran Canaria que es un gran polígono industrial que incluye a más de 800 empresas que le puede dar un mordisco que van a crear un mercado energético con la energía renovable que produce que le pueden dar un mordisco a la producción energética con combustibles fósiles en la isla de más de un 30%. Claro, el bombazo en la rentabilidad de estas empresas y la pérdida de competitividad para otras empresas que están esperando a ver qué es lo que hacen etcétera, etcétera puede ser muy importante y en el caso del sector turístico esto de mirar a ver cuándo se hace quién lo hace o qué dinero me da pues efectivamente es un error. Voy a incorporar alguna pregunta de las que nos están entrando por aquí hay una cosa muy interesante que es que te llaman John Green al principio digo ay que ofensivo ¿no? Pero es que es verdad tu nombre traducido es John Green y nunca mejor dicho ¿no? Pero bueno me imagino que son amigos tuyos todos ¿vale? Te pregunta José Miguel Mesa Rumbos aparte de dar las gracias ¿cuál consideras que es la mejor formación en sostenibilidad de cara a aplicar en la empresa? ¿alguna tipología de posgrado en concreto? Pues mira desde luego estamos en este momento también los jóvenes ¿no? ¿hay gente que quiere abordar estos temas? Pues mira yo creo la respuesta a lo mejor no le gusta pero porque yo creo que a estos momentos decir cuáles van a ser las carreras del futuro es hacer una apuesta a lo ciego y a lo loco lo cierto es que la economía está cambiando a una velocidad increíble los ciclos de vida de los productos de las empresas de los servicios cambian de forma radical y rápida y entonces decirte oye haz un máster en gestión medioambiental e ingeniería yo lo creo que le diría a la gente es que sea lo que sea tiene que ser verde porque ese es el futuro entonces hay oportunidades yo creo la gente joven al final yo siempre le digo lo mismo me gusta hay varios chicos jóvenes con los que trabajo como mentor y siempre le digo que esa no es la pregunta correcta la pregunta no correcta es que debería estudiar la pregunta correcta en mi opinión es por qué tipo de profesión voy a sentir pasión qué va a permitir que me levante por la mañana con una inmensa sonrisa de oreja a oreja y me diga a mí mismo qué afortunado soy espero que el director de recursos humanos no sepa que lo haría gratis esa es la pregunta y a partir de ahí buscar desde luego una estrategia si no la hay de cara al futuro para incorporar la sostenibilidad en esos estudios y eso es totalmente transversal pero es que va desde ingeniería arquitectura marketing tecnología o sea estamos hablando finanzas todo tiene tiene que tener un componente de sostenibilidad porque es hacia dónde va la economía y espero haber convencido más de uno con las cifras estadísticas casos y ejemplos que he compartido hoy el mundo va hacia allá entonces entender hacia dónde van las tendencias intentar adelantarte pero al fin y al cabo lo primero tiene que ser algo por lo que sientas pasión mi madre decía que si eres capaz y afortunado lo suficientemente afortunado como para encontrar un oficio por el que sientas pasión no volverás a trabajar un solo día más en tu vida y esa es la primera la primera mayor y en segundo lugar eso sí ir pensando en el futuro o sea si estás metido en finanzas piensa que las finanzas verdes es el sector dentro del sector financiero de mayor crecimiento si eres arquitecto tienes que pensar que ya no puede ser un arquitecto tradicional y que hoy por hoy la arquitectura tiene que tener una visión mucho más holística y mucho más de incorporar la calidad de vida la sostenibilidad como criterios fundamentales digo además desgraciadamente la formación sobre todo en España lleva un retraso pero no lo ocurre solo a España ocurre en Alemania en Estados Unidos la formación lleva cierto retraso a la hora de digamos especializar un poco más algunas formaciones en estos ámbitos pero sí que es verdad que cada vez me encuentro más compañeros donde quiero que viajo además como yo soy muy versátil trabajo en turismo en cambio climático en distintas áreas pues cada vez te encuentras más gente que incorpora todos estos elementos en la formación yo me permito estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que algo le diría a los jóvenes que nos están viendo que están pensando en una carrera universitaria una especialización en Estados Unidos en los últimos cuatro años hay una fundación que empezó a comunicarse con los alumnos de último año de bachillerato antes de entrar a la universidad del high school que ahora no sé cómo se llama en España todo el sistema este nuevo que tenemos pero donde les informa sobre cuáles son las carreras de más salida interesante eso porque nos parece que no pero te van a decir oye tú quieres estudiar literatura fenomenal es tu pasión hazlo pero ten en cuenta que el porcentaje de empleo de alta calidad y alta remuneración es un 4% oye si te vas a ingeniería yo no digo que la gente lo haga digo simplemente que lo tomen en consideración que sea un factor a considerar porque a lo mejor hay dos cosas que te gustan y te vas por una más pragmática aunque te gusten las dos pero desde luego si bien te digo antes sigue tu pasión no sigas tu pasión de forma irresponsable busca también datos y cifras que te permitan lo que tú decías antes hay un distanciamiento absoluto entre el mundo académico y la realidad y demanda de la fuerza laboral por parte del sector privado en Estados Unidos y en Europa y yo creo que hay falta una comunicación entre lo que necesita la empresa y qué tipo de estudiantes está generando y qué tipo de graduados está generando el mundo académico esa parte todavía hay algo preocupante absolutamente y una cosa que va a cambiar eso es el tipo de formación es decir que si realmente el estudiante quiere especializarse en algún tema trabajando de manera más directa con los grupos de investigación o incluso con la formación dual las empresas podrá de alguna forma desarrollar todos estos temas o esta especialización mucho mejor una pregunta que seguro que se va a repetir en este ámbito que nos transmite de speaker dice ¿cómo crees que Canarias está en una pregunta difícil Juan porque yo creo que el sector turístico va a ser el sector más afectado por el cambio climático pero es el que menos preparado está en términos de descarbonización en términos de girar el producto hacia la sostenibilidad hemos pasado una fase de 20 o 30 años de turismo masivo y de producto estándar ¿de acuerdo? entonces nos pregunta o te pregunta ¿cómo crees que Canarias puede pasar de un modelo económico basado en el turismo a una economía sostenible y diversificada? no sé si excluye el turismo o lo está incluyendo pero esta pregunta es difícil es una pregunta difícil porque no hay una solución no hay una respuesta rápida es muy genérica pero yo si nos centramos en el sector turístico te diría lo tengo súper claro te diría en primer lugar que sobre los cobardes no hay nada escrito y que hemos sido extremadamente conformistas y cobardes durante demasiado tiempo en Canarias en el sector turístico como tú bien apuntabas anteriormente hemos estado viendo el sol y la playa pero el sol y la playa ya no es el único factor que el turista busca el turista busca otra cosa busca experiencia busca sentimientos busca sentirse incluso bien con el destino no solamente quiere ponerse una ropa bonita quiere saber que esa ropa bonita que se pone que lo hace más guapo más guapa también tiene un impacto positivo en la generación de riqueza y empleo en un país de una economía emergente y quiere saber que no está contribuyendo a ser parte del problema en cuanto al cambio climático entonces entender eso lo extrapolas al turismo y que no te quepa la menor duda o sea el sector turístico tiene que reinventarse en Canarias y ojo yo no estoy diciendo que no deje de apostar por el sol y la playa estoy diciendo que se diversifique porque ese es el principio de la competitividad económica más básico no pongas todas esto no lo dicen nuestras abuelas no pongas todos tus huevos en la misma cesta mi niño piensa piensa que tienes que diversificar y qué significa diversificar por un lado obviamente es pensar en otra oferta turística distinta más de calidad más de experiencia y en lo que quiere el turismo ahora mismo lo que estamos viendo en las estadísticas y sobre todo las que están surgiendo ahora con estos nuevos encuestas que están surgiendo post pandemia la gente quiere otra cosa yo quiero ir a un sitio donde me sienta bien pero aparte de eso te diría que es apostar por la innovación y la tecnología porque en canarias tampoco hemos invertido en innovación y tecnología y eso hoy en día ya no es algo que deberías hacer es algo que tienes que hacer van a haber ganadores y perdedores de esta crisis para mí los ganadores van a ser las empresas que sepan agilizar sus procesos ser capaces de reinventarse si hace falta en muy poco tiempo y apostar por nuevos modelos de negocio modelos de ingresos más alianzas estratégicas joint ventures como quieras pero ya no te puedes quedar parado y dormido tienes que pensar de una manera disruptiva y fuera de lo común y allá poco para concluir te diría cómo se lleva a cabo esa transición para mí súper no es fácil pero sencillo hay dos cosas que podemos hacer todos los que estamos escuchando dos votar mejor y comprar mejor comprar mejor para mí significa que los empresarios entiendan cuando el 92% de lo que movimos ahí los 92% de los consumidores si le das a elegir entre dos destinos turísticos en igualdad de condiciones y precios y uno es verde y sostenible se va a preferir ir ahí no nos quedemos detrás y mejor como votas asegurarnos de que elijamos a los políticos que tengan la capacidad sentido común y lógica y capacidad intelectual como para tomar decisiones que no sean muchas veces las más populares pero sí las necesarias para enfrentarnos a esta grave crisis planetaria del cambio climático totalmente de acuerdo hay una perdonen pero se me mueven los nombres y no logro encontrar quien los sacó pero hay varias preguntas sobre la compensación de carbono que es efectivamente una opción también para las empresas desde el punto de vista de la demanda es decir yo no puedo reducir o no quiero en principio reducir las emisiones pero puedo compensarlas con otros proyectos a mí me parece que pensar en la compensación de las emisiones de carbono es como un recurso que tienes adicional y además una manera de rentabilizar también algunos proyectos pero es que yo creo que cuando se plantean la compensación están perdiendo en perspectiva por ejemplo en el sector turístico la factura más importante de gasto en un hotel después por supuesto de los costes laborales es la factura eléctrica es que dar confort y todos los servicios que da un hotel genera un consumo energético brutal entonces pensar en la compensación en el sector turístico sin hacer primero un diagnóstico de cuántos paneles fotovoltaicos o qué energía verde puedo comprar es decir cómo abaratar mis costes energéticos primero porque eso aumenta mi rentabilidad antes de pagar porque otros reduzcan las emisiones me parece una prioridad ¿a ti qué te parece? Vamos me parece una prioridad me parece absolutamente necesario y me parece muy justo que el que contamina pague punto y se acabó y si tú no puedes reducir tus emisiones pues buscar la manera de compensar pero es que yo te diría que es inevitable vamos hacia allá no estamos ojo no es a corto plazo porque es un tema bastante complejo como tú bien sabes donde hay muchos intereses encontrados económicos pero vamos hacia allá vamos hacia ya veremos si son si son impuestos si son compensación si es bono pero yo creo que te diría dos cosas que me llaman la atención en primer lugar saber y entender que hacia allá vamos y las empresas deberían adelantarse porque si no se van a tener que hacerlo y obligadas y pagando pero te diría otra cosa pero hay otra fórmula también de entenderlo en el departamento del tesoro la nueva secretaria del tesoro que ha puesto Biden tiene como mandato yo creo que lo que me gusta a mí de lo que está haciendo Biden es que ha dicho que la lucha contra el cambio climático no es un tema del departamento de energía ni del departamento de investigación es de todo el gobierno federal y en el tesoro que tiene que ver la finanza con el cambio climático pues ya ha dicho que tenemos que empezar a estudiar y analizar la posibilidad casi inevitable de que en dos años la Fed que es el órgano regulador de Estados Unidos de los bancos y entidades financieras obligue a los bancos a analizar el riesgo medioambiental de sus inversiones ¿cómo le vas a darte un préstamo a una empresa cuando esa empresa no ha tomado en consideración el impacto negativo o positivo que tiene y una inversión que la hace a lo mejor tiene un impacto que termina en una catástrofe medioambiental y tiene que pagar miles y miles de millones de compensación y no estamos tomando en consideración el riesgo medioambiental tenemos que hacer stress test se habla del stress test de la banca no, no hay que hacer un stress test en el banco desde un punto de vista medioambiental tu cartera de préstamo tu cartera de inversión ¿en qué está? ¿está segura? porque ya lo hemos visto anteriormente estas catástrofes medioambientales no ocurren porque el mundo se ha vuelto loco ocurre porque la presencia del ser humano está acelerando estos procesos de catástrofes medioambientales cuando yo decía anteriormente que yo soy una víctima del cambio climático por lo que nos pasó a mi familia y a mí en Puerto Rico pero la gente se olvida que no oye hay un motivo por el cual en el 2017 los huracanes y las catástrofes medioambientales empezaron aumentaron de forma exponencial porque hay una correlación directa entre el cambio climático y la capacidad destructiva de los huracanes por ejemplo a mayor temperatura se evapora más agua el agua es el combustible de los huracanes entre más densidad hay de agua y más temperatura más capacidad destructiva hay una correlación directa y te diría incluso que hay una correlación directa entre la pandemia y el cambio climático sí ya lo dicen los científicos ayer comentaba yo que España es el Estado miembro o el país de la Unión Europea que más se va a ver afectado según los últimos informes científicos por los impactos del cambio climático de hecho la desertificación los impactos en la costa y la pérdida de disponibilidad de agua o la disminución de disponibilidad de agua puede desencadenar procesos muy graves aquí en España en Estados Unidos es también un país que teme o sea los estudios ya de alguna forma detallan pues yo que sé con el aumento del nivel del mar pérdida de parte de la isla de Manhattan o sea y todo esto de las tormentas que lo vemos cada año que no sé de verdad cómo sobrevive todo el Caribe y el sureste americano pues tiene unas pérdidas brutales cada año alguien un compañero muy querido mío de la facultad pregunta tú que crees Moisés perdona Moisés y Mancas pregunta tú crees que es más importante que dediquemos nuestros recursos a la lucha contra el cambio climático o adaptarnos contra el cambio climático yo la respuesta la tengo clara sí pues mira para mí no es una cosa o la otra son las dos ¿por qué son las dos? porque todavía todavía hay muchísimo que podemos hacer para minimizar el impacto del cambio climático y no creo creo que parte de las consecuencias son irreversibles ya pero no todas todavía podemos hacer mucho pero al mismo tiempo tenemos que estar pensando ya en la adaptación y la mitigación al cambio climático tenemos que adaptarnos de una manera distinta y tenemos que mitigar esas causas inevitables pero insisto no es una cosa o la otra son las dos y yo te diría que para mí como Dan quizás por la parte del bagaje político y empresarial pero insisto parte de esa inversión y parte de esos esfuerzos y recursos tienen que ir dirigidos en mi opinión a fortalecer la sociedad civil porque la gente quiere otra cosa y yo creo que los políticos son cobardes pero son también predecibles creo que los políticos no todos son malos la inmensa mayoría son buenos la inmensa mayoría creo que están pensando en el futuro de sus hijos están pensando en la sociedad pero son predecibles porque si la gente no exige que actúen de cierta manera no lo van a hacer a menos que tengan que hacerlo entonces yo creo que parte de esa inversión y parte de lo que podemos hacer es también asegurarnos de que la gente exija esos cambios por parte de los políticos con gente preparada y si no son lo suficientemente preparados para entender las consecuencias del cambio climático que se asesoren de científicos y de gente que sí conoce y entiende esta inevitable realidad Sí, la verdad es que Canarias en ese sentido lo tiene muy claro o lo debe tener muy claro porque a pesar un poco de que nos está costando adaptar todo este mensaje de la sostenibilidad y el cambio climático y que los agentes se pongan las pilas nuestros mercados de origen turístico lo tienen clarísimo y no solo valoran o toman decisiones digamos eligiendo productos más sostenibles sino que además están desarrollando por la conciencia que tienen por la información que manejan pautas de digamos lo que se llama el miedo a volar todo este sentimiento de culpa de alguna manera que está alimentando también un cambio de conducta social importante y que nos va a afectar en el futuro hay una cuestión que muchas empresas me trasladan Juan y yo creo que tu reflexión porque como eres así como un poquito tricontinental entre Iberoamérica Norteamérica y Europa y en este rinconcito español que les preocupa muchísimo ¿van a ser capaces las administraciones públicas de gestionar o sea de facilitar porque todo este cambio regulatorio empieza desde arriba y estamos sobre todo en España estamos acostumbrados a un sistema burocrático pesado lento y yo cuando oigo cambios de 10 años de 5 digo efectivamente pero será la administración sobre todo después de la herida que traemos de la crisis financiera anterior ¿será España capaz de gestionar esto y qué elementos de Estados Unidos o de la administración americana que cuando se plantea algo honestamente lo consigue en eso me ha encantado el libro de Mariana Mazzucato sobre economía orientada a la misión que de alguna forma coge como los americanos con la misión Apolo o con el proyecto del Apolo y la llegada a la luna fueron capaces de disparar la innovación y la inversión en un montón de sectores no solo industriales y militares en Estados Unidos ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno la primera parte de la pregunta era me quedé más en el final que la primera parte de la pregunta me la puedes resumir pues las disculpa las administraciones tienen un papel que serán capaces acompañando las empresas te cuento lo que opino la respuesta es si serán capaces pero no van a liderar ese cambio las administraciones públicas nunca han liderado nada nunca han liderado los cambios disruptivos en la sociedad solo que mirar la historia pero si cambian y obedecen y ejecutan de manera muy rápida cuando las condiciones son propicias para que eso ocurra y para que las condiciones sean propicias para que eso ocurra primero ese sector privado liderando esa transición esa transformación esa revolución verde como quieras llamarla y lo van a estar haciendo más y más y más porque tiene sentido económico como hablamos anteriormente porque es hablar de competitividad porque es darle al cliente lo que necesita y lo que quiere o sea va a ser el sector privado el que va a liderar ese proceso a través de innovación tecnológica disruptiva a través de creatividad a través de esfuerzo y luego va a ser también la sociedad civil la que le va a exigir esos cambios a los políticos y cuando ocurra los políticos cambian pero no esperemos que la administración pública lidere este cambio porque no va a ocurrir y esperar y tener esa visión paternalista en mi opinión es un error garrafal los que nos estén escuchando si no les gusta lo que tenemos señores señoras den un paso al frente preséntense en unas elecciones ustedes una hacia un partido político hagan algo creen una asociación de vecinos estudiantil lo que haga falta porque hace falta gente valiente para llevar a cabo esta transición y la segunda parte de tu comentario sobre Estados Unidos yo llevo 34 años de mi vida en Estados Unidos he vivido más allí que en Canarias y soy muy crítico del sistema americano en muchas cosas pero hay ciertas cosas que funcionan y yo sí creo que estamos ante un momento de grandes cambios yo les decía a ustedes en mi presentación que el hecho de que Biden tenga 78 años y que está tomando estas medidas tan absolutamente disruptivas y valientes con valentía y voluntad política como no se había visto en Estados Unidos creo que nos está devolviendo en este país esa ilusión que vimos de mandar un hombre a la luna la ilusión que vimos de ser disruptivos en la tecnología y la innovación y liderar esos cambios grandes del siglo XX estamos otra vez en ese momento de ilusión cuando eres capaz de invertir esas cantidades de dinero la semana pasada el New York Times publicó una carta abierta por parte de un grupo de científicos y un grupo de economistas que decía que estamos ante el mayor boom económico en la historia de Estados Unidos mucho mayor que el boom económico posterior a la segunda guerra mundial y eso tiene todo que ver con esa inyección de fondos que está haciendo el gobierno federal de Estados Unidos para recuperar el crecimiento y la competitividad de Estados Unidos y hacerlo con una guía clara que tenga que ser sostenible digital y sobre todo volcado a las personas es lo que verdaderamente para mí nos garantiza un futuro más sostenible yo creo que la sostenibilidad para mí no es que el empresario o la empresa piense en cuáles son los beneficios a corto plazo es mucho más sostenible nunca mejor dicho ganar mucho dinero durante mucho tiempo que tener una visión cortoplacista de la rentabilidad de la ganancia o de los beneficios de las acciones y decisiones que toman los gobernantes totalmente de acuerdo contigo Juan algunas de las preguntas del foro tienen que ver porque a veces nos centramos en el cambio en la transición energética pero es verdad que la sostenibilidad tiene otras dimensiones como la movilidad sostenible toda la circularidad o la economía circular yo siempre a mis alumnos les digo que cuando quieran conocer el problema de los residuos pues se vayan a Nueva York o algo de esto o en Estados Unidos porque efectivamente a pesar de los problemas que tenemos hasta la local en Estados Unidos digamos prima el sustituir ahí se repara pocos hay una digamos una cultura de consumo y de digamos de la rapidez ¿vale? que genera en sí misma muchísimos residuos y un problema importante de consumo de recursos y de dónde depositan esos residuos concretamente me preguntan si habrá un congreso internacional de economía circular en Canarias en el 2023 pues vale pues vamos a organizarlo y además invitamos a Juan para que participe en el congreso y fomente un poco todo este digamos esta charla o este hay que hacerlo hay que hacer más eventos de ese tipo pero sobre todo lo que tenemos que hacer en Canarias es creernos que somos capaces por qué no de tener un evento de carácter internacional y con las grandes mentes más privilegiadas del mundo hablar sobre economía circular porque tenemos mucho que ganar si lo hacemos y mucho que perder si no lo hacemos si seguimos pensando como veníamos pensando en el pasado si seguimos con el mismo modelo de negocio del sector turístico si seguimos pensando no a lo grande podemos esperar los mismos resultados yo creo que quien haya dicho eso lo felicito y ojalá que llegue a buen puerto vale la verdad es que es un empresario muy un empresario no un emprendedor muy importante en el ámbito de la economía circular y yo creo que tiene muchos proyectos además en ese ámbito Juan hemos llegado a la hora de cierre de la de la conversación en nombre de la fundación Caja Canarias y de la fundación La Caixa agradecemos muchísimo tu participación en este foro lo mismo a todos los participantes que nos han acompañado y que verán a posteriori esta esta sesión un abrazo muy fuerte y esperamos tenerte pronto en vivo y en directo por aquí por Canarias pues muchísimas gracias lo he disfrutado muchísimo y felicito una vez más a Caja Canarias y a la fundación La Caixa pero también te doy las gracias a ti por tu liderazgo y por haber organizado esto con todos los otros miembros del equipo gracias también a todos los que han participado nos han acompañado hoy les invito a todos a seguir soñando a lo grande y que ojalá todos muy pronto veamos una Canarias sostenible una Canarias verde una Canarias responsable con el medio ambiente pensando a lo grande y siendo absolutamente disruptiva en sus modelos de negocio muchas gracias un saludo